Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. En los últimos tiempos hemos visto a muchos medios de comunicación, a mucha prensa que se ha puesto muy nerviosa con todo lo que está haciendo Xbox. Pues hoy os traigo un giro dramático impresionante, un giro dramático de los acontecimientos que os va a dejar a todos con el culo torcido. Porque hoy os traigo un artículo de Jess Corden de Windows Central criticando duramente a Xbox respecto al juego en la nube, respecto al xCloud. Un artículo en el que Jess Corden dice que es posible que Playstation adelante por la derecha a Xbox en todo lo relacionado al juego en la nube. Vamos a ver este artículo y vamos a intentar llegar a algunas conclusiones. ¿Por qué es importante este artículo? Pues por dos motivos. El primero es porque está escrito en Windows Central, un portal que no parece ser especialmente, vamos a decir, afín a Playstation. Y en segundo lugar está escrito por Jess Corden, un colaborador de Windows Central y también insider del que suelo hablar a menudo. Yo lo sigo, tiene un podcast en directo con Randall Thorpe 19, uno de los creadores de contenido de Estados Unidos que yo sigo de manera habitual. Y Jess Corden suele filtrar mucha información. Entonces, que este señor nos comente que de alguna manera Playstation le pueda estar o pueda estar adelantando a Xbox en una característica tan importante para Xbox como es el juego en la nube. Puede darnos algo en lo que pensar, como mínimo, puede hacernos reflexionar. Pero vamos a ver el artículo y vamos a ver que nos comentan si creemos que esto puede tener sentido o no. Así que señores, ponedos cómodos, suscribíos porque sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, antes de comenzar os quiero traer este pequeño vídeo que son 5 segundos que os he compartido en Twitter, como siempre, pues en Twitter o en X, ya no sé cómo se llama. Podéis seguirme, Skyhammer Games, y ahí tenéis toda la actualidad. Y aquí tenéis el tuit que yo he puesto. Un niño japonés recibe una Xbox Series S. Sobran las palabras cuando ves la ilusión en la cara del niño. Vamos a darle al play y quiero que lo veáis. Vale, aquí lo tenemos. No he terminado la frase. Quiero que lo veáis porque creo que es bastante significativo, ¿no? Aquí lo estamos viendo, recibe una Series S y el chaval sonríe enormemente, abraza la consola y parece realmente emocionado. Oye, ha recibido una Series S. A mí me están diciendo en internet que Series S no merece la pena, que si es un lastre, que Microsoft no debería haberla lanzado, etc. Pero cuando vemos a un chico japonés, que esto también es importante porque Japón es un mercado muy complicado para Xbox. Ya sabéis que dentro de Japón lo que funciona espectacularmente bien es Switch. Switch, sin duda alguna, es la líder del mercado japonés. Luego tenemos PlayStation, que más o menos sigue funcionando. Quizá con PlayStation 5 un poquito menos de lo que funcionó con PlayStation 4. Pero bueno, creo que a día de hoy está la cosa tranquila para PlayStation. Pero Xbox tiene una continua cuesta arriba en el mercado japonés y este es parte del motivo por el cual Phil Spencer hace tantos viajes a Japón. Ahora ha llegado a un acuerdo con Square Enix y tiene claro que Japón es una prioridad. Pero no solamente por el mercado japonés en sí, sino también porque en el resto del mundo, aquí en Europa, en Estados Unidos, en todos los países de América. Muchos usuarios queremos juegos japoneses. Los juegos japoneses tienen unas características propias. Hay géneros como los RPGs, los JRPGs. Hay gente que también critica este nombre. Vamos a decir, esta manera de llamar a los RPGs creados en Japón de JRPG como si fuera algo negativo. Yo no lo creo. Para mí JRPG te define un poco las mecánicas propias de ese tipo de juegos. Entonces, obviamente queremos juegos japoneses. Por supuesto que sí. Alguien pensaría en dar la espalda a todo lo que hace Sega, por ejemplo. Que Sega hace sagas como Yakuza, sagas como Persona. Para mí, imprescindibles. También, obviamente, es perfectamente comprensible. Aquel que prefiera los RPGs occidentales, Starfield, The Witcher, etc. Fallout, perfectamente entendible. Y como yo soy un vicioso, pues lo quiero todo. Lo quiero todo. Pero lo interesante aquí es ver a un chico japonés disfrutando de su serie SS ilusionado, contento por su regalo. Como no puede ser de otra manera. Así que desde aquí mis mejores deseos para él y el resto de jugadores japoneses de todas las marcas. Pero en especial a las de Xbox. A los jugadores de Xbox. Porque creo que Japón es un mercado complicado donde Xbox sigue peleando día tras día. Y ver estas cosas, pues nos hace ilusión. Ya no solo porque sea Xbox, sino porque ver a un chaval contento con una nueva consola, pues obviamente te alegra el día. Una vez dicho esto, vamos a pasar al artículo de Windows Central. Aquí lo tenemos. Windows Central. Lo podéis ver aquí arriba. Y esto se ha escrito por Jess Corden. PlayStation ganó la guerra de consolas. ¿Xbox les permitirá ganar la de juegos en la nube también? PlayStation está superando a Xbox en los juegos en la nube. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es esto posible? Durante la entrevista a The Kinda Funny X Cast, antes del evento de Xbox, no E3 en junio, el CEO de Microsoft Gaming y líder de Xbox, Phil Spencer, admitió que la división no podía sacar la consola de Sony PlayStation. Sacar la consola significa vender más que Sony PlayStation, que no iba a superar en ventas a PlayStation. El liderazgo de Sony en el mercado de consolas de gama alta se ha extendido 2 a 1 en la mayoría de los informes y posiblemente podría extenderse aún más a 3 a 1 en los próximos años según las tendencias actuales. De hecho, la producción de hardware de Xbox bajó un 13% año tras año en sus ganancias trimestrales, aunque servicios como Xbox Game Pass y una expansión en juegos en PC han ayudado a mantener a Xbox en crecimiento en general. Nos está contando que a día de hoy la proporción de venta es de 2 a 1 a favor de PlayStation respecto a Xbox y que en el futuro podría ser de 3 a 1. Bueno, no sé si esto quizá es un tanto alarmante, según nos comenta Jess Corden, pero no hay que olvidar que Jess también pensaba que la compra de Activision Blizzard iba a ser bloqueada. Entonces, creo que Jess en muchos casos es muy pesimista con Xbox. A pesar de que, como ha comentado varias veces, no tiene PlayStation, juega en Xbox y demás y sigue toda la actualidad de Xbox, yo siempre le veo de alguna manera cierta negatividad respecto a Xbox. Pensar que PlayStation pueda vender 3 a 1 sobre Xbox a día de hoy quizá sea un tanto pesimista, aunque no hay que olvidar que incluso aunque esto llegara a pasar, que podría pasar, la realidad es que Xbox no es simplemente una consola, ya lo sabéis. Lanzan los juegos directamente en PC y su objetivo es mucho más grande, más allá del hardware, como hemos explicado en este canal muchas veces. Escribí un artículo hace poco señalando que con el foque de Xbox en su enorme adquisición de Activision Blizzard, los juegos en la nube de Xbox y PC, la experiencia de la consola de Xbox está sufriendo. El desarrollo en el tablero de la consola de Xbox se ha ralentizado a paso de tortuga y muchas mejoras solicitadas por los fans simplemente no se han implementado, aunque hemos visto un goteo de nuevas características para cosas como Discord y similares. Mientras tanto, Sony está avanzando con un muy esperado rediseño en 2024 de su PlayStation 5, antes de una PlayStation 5 Pro más potente para el 24 o 25. Por lo que he escuchado, Xbox no está explorando una revisión de potencia importante para la Xbox Series X en comparación, y probablemente completará la generación con solo actualizaciones menores como la Series S Carbon Black, aunque no llamaría esa información confirmada a partir de ahora. Bueno, aquí nos habla de diversas cosas que está haciendo PlayStation, como por ejemplo, en teoría, lanzar una PlayStation 5 con un nuevo modelo, que a esto le voy a dedicar un vídeo porque estoy viendo mucho revuelo alrededor de esta consola y creo que más de uno se puede decepcionar con el resultado final. Lo vamos a hablar en otro vídeo, no porque sea inherentemente negativo, sino porque creo que quizá las expectativas no están acordes con la realidad. Y yo sí estoy de acuerdo en parte aquí con lo que dice Jess Corden, con el tema de la compra de Activision Blizzard, que ha ralentizado mucho los planes de Xbox. Es ahora, a partir de la liberación del bloqueo de la FTC, estamos esperando a que la CMA se pronuncie finalmente en estos días, estamos a mediados de agosto, y sí es cierto que la compra de Activision Blizzard ha frenado mucho a Xbox. Quizá en el futuro esto se traduzca en un impulso mucho mayor, por supuesto, pero es verdad que en los últimos tiempos la compra de Activision Blizzard ha ralentizado mucho, sobre todo el tema de la promoción, el tema de ciertas ampliaciones de Game Pass, etc. Todo esto ha ido como relajándose para no, de alguna manera, enfadar a los reguladores o demostrar que Xbox tiene una ventaja competitiva frente a un rival, PlayStation, que es el líder del mercado, que no se puede olvidar. Con la victoria de PlayStation en esta generación casi asegurada, tal vez Microsoft podría encontrar victorias en otros lugares, ¿verdad? Microsoft es una compañía que prioriza la nube, con Azules representando la mayor parte de sus envidiosos márgenes de ganancia en los últimos años. Es lógico pensar que la empresa sería un líder en la industria de juegos en la nube. Bueno, últimamente parece que Microsoft está listo para conceder los juegos en la nube a PlayStation, además de los juegos de la consola doméstica. Aquí ya nos está diciendo que la victoria de PlayStation en esta generación está asegurada. Yo aquí tengo que, de alguna manera, matizar una cosa. ¿Qué significa ganar una generación? ¿Que PlayStation venda más juegos que Xbox? Quizá podríamos hacer un vídeo hablando sobre esto, porque realmente lo que está consiguiendo PlayStation es vender más consolas, pero en el resto de métricas habría que verlo. Habría que ver qué pasa con los suscriptores, porque ya hemos visto que PlayStation ha dejado de dar los números de suscriptores de PlayStation Plus. También hemos visto que los usuarios de PlayStation de media no compran tantos juegos como nos hacen pensar ciertos medios de comunicación y demás. Hay muchísimos jugadores, la mitad de los jugadores de PlayStation que prácticamente no compran juegos. Esto es bastante llamativo. Y todo esto hablando de media, ¿vale? De la media, porque luego siempre me llega alguien y me dice No, es que yo he comprado 200 juegos. Sí, yo también, pero por cada uno de nosotros que hay que compra 200 juegos, hay 40 personas que compran uno, dos o tres como mucho. La nube de Xbox se reduce, mientras que la de PlayStation crece. He sido bastante optimista con xCloud Gaming en el pasado. Microsoft estaba por delante en la curva en esta área y todavía lo está en muchos sentidos. Es la única plataforma de juegos en la nube que proporciona una experiencia similar a una consola relativamente perfecta en dispositivos móviles. Completa con controles táctiles a medida. La lista de juegos en Xbox Game Pass para xCloud Gaming también es increíblemente impresionante. Y xCloud Gaming también tiene una de las mejores latencias de todos los servicios de la competencia, superada solo por NVIDIA GeForce Now. La complicada mezcla de NVIDIA GeForce Now, de Steam y otros lanzadores no es una experiencia particularmente intuitiva, a pesar de ser la mejor en general de términos de velocidad. Y luego tenemos PlayStation Plus Premium, anteriormente PlayStation Now, que ha estado creciendo silenciosamente en segundo plano. Ha estado creciendo silenciosamente en segundo plano. PlayStation Plus Premium, según el último dato, tiene 8 millones de jugadores. 8 millones de suscriptores. No tenemos los datos del último trimestre, pero en el anterior eran 8 millones. Así que el máximo de personas que van a jugar en la nube en PlayStation, a menos que estos números cambien, y no tenemos el último trimestre, pero tenemos el anterior, son 8 millones. Sony fue uno de los primeros en tener idea de los juegos en la nube, habiendo comprado el servicio de juegos en la nube Gaikai hace algunos años. Esto lo comenté yo en el canal hace unos días. Me acordé de artículos como este de The Verge en el 19, que hablaban sobre cómo Sony desperdició su potencial de juegos en la nube. Cada vez más, parece que el escepticismo inicial de las aspiraciones de juegos en la nube de Sony puede haber estado fuera de lugar. Últimamente ha habido una ráfaga de actividad en el campo de Sony con respecto a la nube, y analíticamente no podría llegar en peor momento para Microsoft y Xbox. De verdad llegan a un mal momento, porque como usuario creo que es bueno que Sony apueste por la nube también para tener una competencia seria en la nube. Hemos visto en el juicio de la FTC, en la CMA y demás, que prácticamente PlayStation no puede competir con Microsoft en la nube, según ha dicho Sony, según ha dicho Microsoft, según han dicho las partes en el juicio. Y ahora vemos aquí un artículo de Windows Central que nos dice que Sony va a adelantar a Xbox en la nube. No sé yo, no sé yo, yo tengo ciertas dudas. Quizás sea un artículo más alarmista de la cuenta, quizá buscando clics, quizá, bueno, en fin, cada uno puede tener su punto de vista, pero me parece complicado que a día de hoy PlayStation adelante de esta manera tan grande a Xbox en el tema de la nube. Habrá que ver, porque ya sabemos que PlayStation tiene planes muy agresivos para la nube, según dijo Jim Ryan. Puedo corroborar un informe de Brad Sams en YouTube de que Microsoft ha reestructurado su negocio de juegos en la nube con parte del personal trasladado a otros departamentos. He oído que Microsoft también ha reducido las asignaciones para servidores en la nube en ciertos territorios, especialmente en el Reino Unido, mientras que Xbox Cloud Gaming continúa sufriendo el aumento de colas. Parte de esto podría deberse al acuerdo de Activision, para especular, quizá cínicamente. El regulador de Reino Unido amenazó con bloquear la adquisición de Microsoft por 69.000 millones de dólares del fabricante de Call of Duty sobre la línea de los juegos en la nube. Después de todo, podría no ser una óptica particularmente buena seguir adelante con una expansión allí. Incluso hay algunas expectativas de que Microsoft pueda vender los juegos en la nube en Reino Unido en su totalidad a un operador externo como el gigante de las telecomunicaciones de Reino Unido, B-T, B-T. Bueno, es llamativo. Es llamativo porque en Reino Unido y también en la Unión Europea, pero concretamente en Reino Unido, cuando bloquearon la... A ver, Reino Unido bloqueó la compra de Activision Blizzard. Estamos esperando ahora a que la permitan. Y la Unión Europea permitió la compra, pero con concesiones. Y siempre el problema ha sido en la nube. El problema ha sido que Microsoft tiene demasiado poder en la nube. Y ahora en este artículo vemos lo contrario. Vemos que Sony podría, de la noche a la mañana, entre comillas, adelantar a Microsoft. Microsoft trabajó duro para socavar sus propias operaciones en la nube durante las batallas reguladoras con la FTC de Estados Unidos y la CMA del Reino Unido. Y el presidente de Microsoft, Brad Smith, incluso apareció en BBC Radio para minimizar su importancia para la empresa. De hecho, Microsoft supuestamente solo tiene suficiente capacidad para unos pocos miles de usuarios simultáneamente en el Reino Unido. Una estadística que podría ser útil si eres un competidor en busca de superar la posición de Microsoft. Según los informes, eso es exactamente lo que Sony está buscando hacer en este momento. Insider Gaming tiene fuentes muy bien conectadas dentro de PlayStation recientemente. Y dejaron caer un informe sobre lo que Sony llama Kronos, el nombre en clave de su plan de expansión de juegos en la nube. Sony está buscando aumentar su huella de juegos en la nube con 28 nuevos centros de datos que pretende lanzar más ampliamente en la primavera del próximo año. Sony también está explorando dispositivos portátiles para uso remoto con su computadora de mano Project Cube. Y claro, no es compatible con la nube en este momento, pero las versiones futuras podrían hacerlo. Sony también detalló recientemente su plan para comenzar a llevar los juegos de PlayStation 5 con su servicio de transmisión de juegos en la nube de PlayStation Plus. Y así, aunque sigue estando muy por detrás del servicio de la nube de Xbox Game Pass en términos de amplitud de contenido y características, la brecha se está cerrando rápidamente. PlayStation supera a Xbox en las principales funciones en la nube. Microsoft anunció hace bastante tiempo que su plan a largo plazo para xCloud Gaming era permitir a los jugadores jugar juegos que realmente poseen en el servicio, en lugar de estar restringidos a la selección limitada de Xbox Game Pass Ultimate. Esta noticia fue particularmente emocionante de escuchar, ya que muchos de los juegos que tienen sentido para una experiencia de baja latencia simplemente no están disponibles en Game Pass. Pero estamos a años de ese anuncio ahora y todavía no se ha materializado. Esto lo comenté yo en su momento. Y creo que aquí es donde PlayStation sí va a dar, o está dando, yo creo que va a dar, al menos con el anuncio ya ha dado el puñetazo en la mesa, pero se va a materializar con el Project Kronos cuando permitan retransmitir los juegos que posees. Si tú posees God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West o cualquier otro juego, Elden Ring, por ejemplo, puedes retransmitirlo en la nube. Entonces esto será bastante interesante. Lo prometió Xbox, pero no hemos tenido nueva información. Y claro, en el momento en el que te permitan retransmitir un Elden Ring, digo Elden Ring porque es un multiplataforma que está en ambos sistemas y no está en Game Pass, si te lo permiten retransmitir en PlayStation, Xbox debería permitírtelo también. Mientras tanto, PlayStation anunció inesperadamente en junio que seguirá adelante con esta característica en lugar de juegos compatibles. Si bien esa lista de juegos compatibles puede ser pequeña una vez finalizada, la idea de que PlayStation supere a Microsoft, la llamada compañía de la nube, en esta característica tan esperada será una píldora difícil de tragar para los usuarios de Xbox Cloud Gaming. No contento con vencer a Microsoft en esta área, PlayStation ahora ha comenzado a implementar la retransmisión 4K para los beta testers en la nube. Con Xbox Cloud Gaming, en el mejor de los casos puede tener streaming a 1080. Y claro, la transmisión a 4K puede no ser ideal para la mayoría de las condiciones de red doméstica. Pero si Sony puede superar a Microsoft con la entrega de tecnología, también en esta área presenta una crisis existencial para Xbox. Parecía que Microsoft lo estaba apostando todo en un futuro de juegos en la nube en un momento dado, utilizando la nube para llegar a jugadores a través de cualquier dispositivo, sin importar dónde se encuentren en un momento dado. Microsoft está tirando la toalla de nuevo para verlo, para completarlo realmente. O hay algo más detrás de esta escena. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí nos están poniendo una situación en la que PlayStation va a dominar a Xbox claramente en el mercado en la nube. Yo tengo ciertas dudas. Como digo, lo ampliaré en un vídeo, porque aquí me estoy centrando en lo que dice Jess Corden. Pero haré un vídeo tratando este tema, porque yo, como digo, tengo ciertas dudas. No doy por hecho que Sony vaya a superar a Microsoft en el tema de la nube, ni por asomo. Microsoft admitió durante sus audiencias regulatorias que xCloud Gaming no es rentable en este momento. ¿Y por qué lo sería? El control duopolístico de Apple y Google sobre los desarrolladores puede monetizar y hacer crecer los negocios en sus plataformas móviles cerradas y anticompetitivas, e impide efectivamente que Microsoft en particular haga crecer un negocio viable de juegos basados en catálogos. Pero incluso si Apple y Google no estuvieran bloqueando a Microsoft de vender contenido a través de XCloud Gaming, en sus tiendas de aplicaciones no importaría. XCloud Gaming no tiene suficientes servidores. Microsoft no puede comercializar XCloud Gaming porque no tiene suficiente capacidad para satisfacer la demanda de su actual y pequeña base de usuarios. El crecimiento de XCloud Gaming significaría esencialmente dedicar aún más silicio de Xbox Series a las granjas de servidores en lugar de estantes en las estanterías, en las tiendas, cuando los suministros ya se sienten limitados. Lo que comenta aquí Jess Corden es que Xbox Series ha tenido muchos problemas, Series X concretamente ha tenido problemas de stock debido a que han usado muchas consolas para el XCloud Gaming. La solución pasaría por emplear más consolas para la nube. Y si emplean más consolas para la nube, son consolas que están quitando del mercado. Aquí tenemos una decisión muy complicada por parte de Xbox. Microsoft no puede ofrecer 4K para Xbox Cloud Gaming porque no tiene suficiente capacidad. Y no pueden ofrecer la capacidad de jugar juegos que realmente posee porque no tiene suficiente capacidad. No está claro que en este momento por qué Microsoft está luchando tanto para obtener el silicio que necesita para satisfacer la demanda de su plataforma XCloud Gaming o su esfuerzo de ventas en Xbox Series X. Pero con Starfield y otros próximos juegos de Xbox de alta calidad a la vuelta de la esquina, la oportunidad de capitalizar se está escapando. Incluso si el acceso al silicio fuera infinito, tal vez Microsoft corrió los números y se dio cuenta de que con Apple y Google haciendo prácticamente imposible monetizar el servicio en dispositivos móviles, tal vez simplemente no haya un punto en el que Xbox Cloud Gaming sea financieramente viable. Tal vez Microsoft está centrando sus esfuerzos en la nube en oportunidades de inteligencia artificial con OpenAI, Bing Chat y ChatGPT, con Xbox listo para sufrir como resultado. Tal vez todo esto podría haberse evitado si Microsoft no hubiera renunciado a su propia plataforma móvil, RIP Windows Phone. Por supuesto, pero eso es un caballo muerto bien golpeado. Espero que XCloud Gaming no se convierta en otro ejemplo de una tendencia en la industria que Microsoft identificó. Entró demasiado pronto, solo para luego también darse por vencido demasiado pronto. No soy optimista en este momento. Bueno, este es el artículo. Os lo he puesto para verlo al 100%. Yo aquí no me he inventado nada. Es directamente el artículo de Jess Corden. Yo pregunto lo siguiente. Aquí duda mucho de la capacidad de Microsoft para poder ofrecer el juego en la nube. En realidad todo se basa en una duda sobre Microsoft. Oye, ¿Microsoft va a ser capaz de ofrecer esto? Porque parece que no tiene suficiente capacidad para ofrecer XCloud a todos los que lo piden. Y yo pregunto, ¿Xbox no tiene capacidad? Pero ¿PlayStation sí? ¿PlayStation qué servidores está usando? Porque no creo que esté usando servidores propios. Estará usando servidores... Bueno, vimos en el pasado un acuerdo para usar los servidores de Azure de Microsoft hace ya bastante tiempo. No sabemos si esto es lo que está implementado o lo que estará implementado en PlayStation Plus Premium. Digo, estará con el tema del 4K, este Project Cronus, por dónde salen las cosas, ¿no? Pero al final Sony tendrá que alquilar estos servidores a otra empresa. Dudo mucho que sean servidores propios. Por lo tanto, Sony puede alquilar servidores a otra empresa, pero Microsoft no puede tenerlos para sí mismos. O incluso si le faltara, supongo que también los podría alquilar a otra empresa, ¿no? Digo yo, pregunto. Me hago estas preguntas porque a día de hoy Project Cronus y el 4K y los juegos propios que se pueden retransmitir y demás, son promesas, pero todavía no han llegado. Pero quizá habría que esperar a que llegaran, quizá habría que esperar a ver cómo se va desenvolviendo el mercado, por dónde van las tendencias, qué es lo que deciden hacer los usuarios para llegar a estas conclusiones. Pero creo que pensar que Microsoft está tirando la toalla con el xCloud Gaming simplemente porque PlayStation ha anunciado xCloud, bueno, juego en la nube a 4K y poder jugar tu propia biblioteca de juegos. Yo creo que son cosas distintas. No creo que Microsoft esté tirando la toalla, ni muchísimo menos. Vamos a ver por dónde avanzan los acontecimientos, por dónde sigue la cosa, pero creo que es un artículo extremadamente alarmista. Yo no puedo estar de acuerdo con lo que comenta. Y seguramente, pues yo qué sé, él tendrá más razón que yo. Puede ser. Puede ser que todo esto sea un desastre y que la única que sea capaz de hacer que el negocio en la nube funcione sea PlayStation. Esto sí que sería un giro dramático de los acontecimientos. Vosotros pensad que al final, quien más ha apostado por xCloud ha sido Xbox, a pesar de que, como digo, PlayStation ya compró Geikai, ya compró, no sé si compró On Life o On Life pasó de nombre a Geikai, no me acuerdo concretamente, pero sé que PlayStation compró Geikai, aquí lo han comentado también, y PlayStation Now estaba disponible antes que el xCloud Gaming. Entonces, sería un giro dramático de los acontecimientos que al final PlayStation se impusiera en este mercado de juegos en la nube y no lo consiguiera Microsoft. Vamos a ver por dónde avanzan las cosas, porque estamos ante un punto realmente de inflexión en el mercado. Veremos hacia dónde se dirige todo esto. Vamos a ver qué tal, porque vienen curvas, señores, vienen curvas. Y os recomiendo que os suscribáis a este canal para estar al tanto de todo lo que va ocurriendo en el mundo de los videojuegos. Como siempre, dejadme un fuerte like, dejadme también un comentario. Quiero saber lo que opináis sobre este tema. Personalmente creo que Jace Corden está siendo extremadamente negativo, está siendo muy pesimista, también lo fue con la compra de Activision Blizzard, y se equivocó. Se equivocó tanto que tuvo que hacer un... Había una apuesta con Rondal Thorn 19 y al final tuvo que comerse una patata extremadamente picante y le lloraban los ojos y todo por perder una apuesta. Era una broma lo de la apuesta, pero él estaba seguro de que Activision Blizzard no iba a ser comprada por Microsoft y que la FTC no conseguiría... O sea, al revés, que la FTC conseguiría bloquear la compra. Y al final la jueza Corley dijo que nada, que la compra sigue adelante. Así que señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Quiero saber lo que opináis, porque estamos viendo incluso artículos desde páginas propias de... Bueno, propias. No pertenece a Microsoft. Windows Central no pertenece a Microsoft, pero sí es una página web que está dedicada prácticamente al 100% a tratar la actualidad de Xbox y de Microsoft. Así que señores, estamos viendo estos artículos también en estas páginas que son afines a Xbox. Estamos viendo páginas afines a Xbox que presentan unas dudas muy serias sobre Xbox. Decidme vosotros lo que opináis, porque madre mía la que tenemos por delante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye.